Hola, buenos días a todos Vamos a continuar esta pasada Por Xenogears y estábamos En la base de Bart, donde Catastróficamente me perdí En el capítulo anterior, así que bueno Y bueno, estábamos aquí Porque tenemos que ir a descansar, si no recuerdo mal, pero Comentarles antes de que, bueno, he intentado ir Bueno, vamos a ir descansando ahí mientras Creo que hablando con este hombre Y bueno, estoy intentando ir a No, no olvido nada, ya compré cosas y todo En el recorrido que hice, intenté ir a entrenar Pero Me salen Gears Entonces pues como que Quiero entrenar solo con Faye para defender Combos y tal, pero con Faye solo como que a mi es imposible Entrenar, así que En principio pues intentaré esperar A que no me salgan Gears Así que bueno Estamos aquí y parece que ocurre algo Por la noche Son como una taladradora o algo así Vamos a ver Bueno, esto es Gears Supongo que lo están reparando O arreglando algo así, ¿no? Y bueno, aquí aparece un hombre que se llama Brewer Brewer Confirmado Estamos en su base perfecta Helmont No podemos ser un hombre como Pepe y Pablo Fue muy fácil llegar hasta aquí Pensé que habría más resistencia Esos cobardes que en superficie viven en un bonito lugar Vale, Rank Serán una fortaleza oculta construida en tiempo El antiguo rey Bueno, pues parece que alguien se ha colado en nuestra Bueno, nuestra no En la base de Bart Y bueno, ¿a quién no importa? Solo hemos venido a lo que hemos venido A ver ¿Dónde están los Gears? Se han venido a robar Gears Lo veía venir No sé por qué Oh, ellos también vienen con Gears O vienen Están buscando, parece Ah, nuestra cámara son ellos No, supongo Bueno Sí Parece que nuestra cámara son ellos Y bueno, ahí aparecen los Gears De lo... De la gente del cuartel, ¿no? Supongo Sí Son de un mod Son Gears piratas normalitos Pasar de ellos Solo perderemos el tiempo ¿Por qué no cogemos alguno? Aunque nos llevemos esto Habrá valido la vena ¿Cómo se roba un Gears, tío? Para que no se den cuenta De que lo roba Es una máquina gigante De unos 4 o 5 metros de altura No tiene sentido ninguno En fin Bueno, pues parece que ataca nuestra base Ya no hemos dado cuenta No, todavía no Han entrado Gears al Muelle Y Getrasil 5 Gears de las Fuerzas Especiales Y uno muy grande sin identificar Que los pilotos vayan al Hangar de Gears ¿Vale? Y nosotros supongo que Seamos pilotos, ¿no? Prometo que Para este episodio no Pero para el próximo episodio Prometo Prepararme un poquito Jugar un poco Aunque sea Para saber que me espera O algo así Es que no es el mismo efecto Me refiero Si, ese es el que me espera No es el mismo efecto Pero tampoco quiero estar Con el copiador anterior Prometiéndome durante Creo que fue durante 10 minutos De vídeo Con 10 minutos que estuve perdido Por no darme cuenta Que la puerta Estaba a la derecha De hecho lo señalé En el vídeo, ¿no? Creo que lo Edité el vídeo bien Y añadí Añadí eso Bueno Todo No combatiente De Gears al Muelle ¡Pey! ¡Pey! ¡Rápido! ¡Ve a Worldtool ya! ¡Ve a Worldtool! Que no queremos luchar, tío ¿Tú vas a ir, Doctor? Yo Venga, tío Ve Me son moña Eres un tío Y luchas con un robot gigante ¡Qué mata! Se lo piensa, ¿eh? Se lo piensa No quiero ese tipo de poder ¿Qué ocurre ahora? ¿Ve a luchar sin gear? ¿O cómo va esto? ¡Ah, no! Controlamos a otro A Bart ¿Cuántos gear hay? Creo que puedo con la mayoría Pero Oficial de Bart A ver Hay al menos cuatro Quizá cinco Su forma de luchar Y sus técnicas Son distintas a las anteriores Vale, pues controlamos a las anteriores Vale, pues controlamos a Gears Que no sabemos quiénes son Uno de ellos Vamos a... Me dijeron que La X significaba que podía fallar Más a menudo Aunque era más fuerte ¿Vale? Vale, entonces la X es arriesgarte A fallar Y con el triángulo en principio no fallas nunca Y te sirve igual para subir el poder a nivel 1 Eso es el nivel de ataque 1 Entonces supone que si ahora ataco con la X Tengo mis cadenas Vale, entonces supone que la combinación de siempre triángulo con Bart Puede funcionar ahora mismo Con esto me voy a arriesgar al principio Porque son Gears que no creo que voy a utilizar mucho más Ah, bueno, de hecho ya está muerto Bueno, no muy fuerte Eso bueno Ahí subimos de nivel Sí Y 300 Gears que no llevamos Vale O vale Maison ¿Ya funciona este día? Perdón, sí funciona Pero... Perfecto A ver le queda para los operativos Maestro Siku La gente es buena como el Doctor Bueno, el Doctor El Doctor tiene Tiene que tener un pasado el Doctor Que... Reito, eh Bueno Me han pasado Han pasado 5 años desde la última pelea Recordar como se hacía Sí, puse triángulo y cuadrado No debe ser muy complicado tampoco Oh, un sementar salvaje, eh Muy bien Ya es hora de que alguien hiciera algo Oh, este parece como que es uno de los que atacó Entonces este puede ser más fuerte Ah, vale, ataca solo Que pro Comparado con el dolor de mis amigos Está pasando Lo tuyo no es nada No olvidaré que gente como tú Siga tormentando a los indefensos Te llevaré a ti a su lugar Vale, el Doctor también tiene sus técnicas A ver, voy a probar No me acuerdo de las técnicas del Doctor Me tienen que apuntar un papel y todas las técnicas y eso Me ha bajado la defensa Vale Me parece bien Voy a probar con... Ahí está, 418 Perfecto No sé si está la media atontado O es que se mueve así Ay, que ha fallado, amigo Bueno, 40 No me supone tanto Y el Ketsui este A ver cuánto quita 300 vale mejor el Renpu Pero bueno, igualmente Lo he vencido Vale, no muy complicado Bastante fácil esto Por ahora Prometo que cuando consiga Poder salir al mundo exterior A entrenar Entrenaré Solo con Faye Bueno, con Faye Con el poco que tenga Para aprender Habilidades y movimiento Me lo apuntaré en un papelito O lo que sea Y intentaré estar un poco over level Porque si no Me van a... Debe estar usando esa cosa Escucha muchachos Están usando Drive Se trata de drogas Que mejoran la capacidad de batalla Los ataques normales No harán nada Vale Así que no se van a rendir, ¿verdad? Mierda, esto no acabará nunca ¡Ey! Está bien Seguiremos sin él Nosotros nos apañamos Ahora somos el doctor, ¿no? Y supongo que es un... Vale Me parece bien Vamos a atacar ahí normal Para coger el nivel de ataque Gasto menos fuel Y después le puedo hacer un ataque especial Ese me ha quitado demasiado, ¿eh? Yo no quiero decir nada Eso no, eso está bien Repu aquí Voy a ir uno a uno No quiero... Es mejor acabar siempre Que aparecen varios enemigos La lógica primero Es acabar con los débiles ¿Vale? Por el tema... Por el tema de que los débiles Poquito a poquito Pero al final te acaban quitando más daño Que el grande, ¿no? Pero bueno Aquí no hay ninguno débil O solo dos débiles Mejor dicho Bueno, bueno, a ver... Se quita un poco demasiado, ¿no? Ese ataque Pienso yo Voy a probar con una X Me voy a arriesgar Porque quita demasiado ¿Sabes? ¡Ey! No me ha dejado utilizar Supongo que sería porque ya Había acabado con él ¡Luz poderosa! Eso me da miedo ¡Uf! ¡Uf, uf! Ah, mira Como no he gastado la habilidad Me he dejado volver a utilizar Perfecto Como no me he dejado gastarla Por el tema Porque no... Porque lo vencía yo Con un ataque normal Me he dejado después Utilizarla de nuevo Me parece bien Subimos de nivel Perfecto Botín Hay un cuanto de dinero Que no me da tiempo ¿Cuánto? Y un par de niños Por ahí corriendo Se encuentran a... Un... Giar ¿Dónde queréis que vais? No toques a los niños Amiga Amigo, perdón Lo que llamamos es Franz No me da tiempo Para ver lo que decía ¡Oh! ¡Fey! ¡Tanan, tanan, tanan! ¿Qué conseguís luchando? ¿Qué pasaría Si fuera este tu hogar? Bueno, 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 bueno ¡Fey está! Realmente en otro lado Me voy a arriesgar Tengo bastante vida Por lo que La mejora que le compré Y ahora Repu Repu Perfecto 500 Ya está ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué débil! ¡Qué débil! Me sube de nivel Perfecto 300 gemas Y otra extra arm Más un Extra arm Me encanta el Spanglish Que tiene este juego Que realmente es una traducción Del juego original Porque no salió en español Si no me equivoco ¿Sabéis que vendrías? Hablaremos después Ahora tenemos problemas ¿Sí? ¿Qué es eso, tío? ¿Eso es un gear? Eso no cuenta como gear Tiene pinta de jefe Esto tiene que ser un jefe o algo Muy bien En principio voy a gastar 30 de fuel Me voy a arriesgar un poco Y se me está quedando pillado Uy Se me ha pillado el El emulador ¡Uf! Hace pupitas Hay que arriesgarse Hay que arriesgarse Hay que arriesgarse entonces Si hace tanto daño Hay que arriesgarse Y darle bastante Con el ataque de la X Vale Este hombre del látigo No debe atacar con la X Porque no le queda nada Perfecto Fallo ahí El del látigo Va a utilizar su habilidad Que le bajaba alguna Alguna cosa No me acuerdo lo mismo que es Entonces pues le puede venir Bastante bien Ahora mismo no Ahora mismo voy a utilizar Sus cadenas Porque ya que las he Engastado Las voy a utilizar Pero no quita Apenas nada ¿Eso qué hace? Me baja la defensa Vale Vale Estamos controlando a ¿Quién estamos controlando? ¿Al doctor? Ahora es Faye Muy bien Y ahora este hombre Que utilice Su risa loca esta Que ahora mismo No recuerdo lo que hace De hecho nunca lo he sabido Pero bueno Si le provoca un estado alterado Casi que va a ser mejor Que Que lo suyo que tiene Porque no le quita nada Ha quitado 7 de vida Y eso no es ni vida Ni en nada Sinceramente Vale 485 O sea Casi 500 Otro repu ¿Ya está? No Mientras me sigue haciendo ese ataque Que no me quita No Ese no Si si Me quita 0 Perfecto Pues nada Tú sigue quitándome 0 Yo te voy a hacer aquí Risa loca de esa Pues si acaso Es lo que hace que te falle Que falle más O algo así No sé si te queda evasión Según eso sí Pero bueno No falles Perfecto 249 Y 254 Este tiene que ser un jefe O algo Porque está durando demasiado Y además Es un montón de grande Así que Ataca a fe Me gusta que ataca a fe Tú A ver Es que en verdad Ah ya no puedo utilizar Ya no tengo fuelo o algo O que Carga A ver Esto nunca lo utilizo Restaura defensa Y éter Hacia todos No En principio no Tú sigue haciendo tus cositas Y lo que se te da bien No sé por qué no puedo utilizar La habilidad del otro A lo mejor le ha dado mal No me extrañaría Eso sí Quita Eso sí Fastidia 510 No Digo eso No le puede quedar ya Tanto Muy bien Subimos de nivel Al 20 Aprendió valor Perfecto No sé lo que es Pero bueno Parte cielo Perfecto Y Ese está hecho de nivel Y no aprendí nada Un traje de luz Y 1700 de Esto tiene que ser un jefe o algo Podría cambiar la musiquita Los jefes No sé si no lo escucho bien Yo tengo a lo mejor Demasiado Poca voz Yo subí un poquito el volumen Gracias A mandar amigo Bart 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 tío Todavía no sé Que es lo que debería hacer Lo que Bart No es para su propio beneficio Crea el camino Que cree correcto Paso a paso Deseando felicidad A todo el mundo Que le rodea Yo por otra parte Si eres un egoísta de mierda Que nada más piensas En que tú no quieres luchar Y punto Pensaba que no tenía un camino Para seguir Y que todo estaba fijado Pero como él dijo Eso es solo querer huir Debo encontrar mi camino ¿Verdad Doc? Si Bart quiere Cooperaré con vosotros Eso puedo hacer por ahora Y creo que voy a encontrar Ese camino Ayudando a la gente Como estoy haciendo con vosotros Por otra parte No puedo mirar Para otro lado Ignorar lo que hacen grupos Como este De hacer un plato O si Si que nos convertimos En piratilla Me parece bien Debemos infiltrarnos Y rescatar A Maror Ahora Segurada Ha descubierto esta base Así que tenemos Que dejar una ligera Guarnición Y evacuar Mientras podamos Estamos de suerte El Ixtrasit No tiene daño Si podemos embarcar De inmediato La tripulación Ya está lista Y completa Cuando estéis listos Fe y buen doctor Por favor Acompañados Al joven amo Al puente Doc Doc Uzuki Maestro Fe Gracias de corazón Ambos Les haré realmente agradecido Si deciden Para permanecer con nosotros Y nos ayudan En la misión De rescate Vale Pues ahora somos Tres personas Bien Hemos conseguido Un traje O algo parecido Así que a ver Leather best Menos cuatro Menos No sé por qué Unos ponen Y otros no Voy a dejar esto Vale Voy a ver Si alguno De los otros Perrolático Perfecto Esto Nada Esto me baja El ataque Y me sube la defensa No Prefiero Ataque Y esto Veamos bien Por ahora Y tú Nada Ya hace mucho tiempo Que no te equipo Ahora que lo pienso Así que A ver Me baja El porcentaje De golpe No Lo voy a dejar Oh Esto me sube mucho La defensa Me quita evasion Este me da evasion Puntería No voy a dejar Los cinco Montar Creo yo No Montar No Equipar Es que no sé Lo que he conseguido No sé de quién es Armadura Más diez Respuesta Esto es para De aquí un rato Armadura Más ocho A ver Vuelta Vamos a ponerme Eso Daño por rayo Menos 50% Esto es lo que he obtenido Antes ¿Verdad? Supongo que debería De quitarme Esto Porque Los guías Normalmente Me hacen Me voy a poner Eso ¿Por qué no? Aquí me voy a poner Este Y aquí Me voy a poner Esto Vale Me falta una cosita Ofrenda Es Disco Eter Hacia todos Y restaura Defensa Vale No sé entonces Qué es lo que he obtenido Antes Sí Sé que estoy mucho tiempo Aquí en esta Zona Pero Valor Me sube el ataque Parte Parte cielo Vale Vale Pues Seguirá a despedir Este hombre De su gente Pero Entonces no sé Si tengo que volver Bueno Voy a volver De todas formas Para curarme ¿Hace falta? Sí Voy a subir arriba Para curarme Y por si acaso Y por si acaso Acurra alguna escena De que se tenga que despedir O alguna cosa A ver si me den algún objeto Tú sabes No vaya a ser Que haya alguna extra O alguna cosita Por aquí Y no me la quiere perder ¿Vale? Se nos acaba de dormir la pierna Y ahora mismo Os voy a que nos deje A ver ¿Me deja descansar? Pues no No hay nadie Vale Pues nada No podemos descansar Por aquí Ahora sé lo que tengo que hacer ¿Vale? No estoy perdido Simplemente quiero ver Si hay algún tipo de escena extra Ya saben que Como el primer que juego Este juego No sé lo que me espera Y me acabo de dar cuenta Que me he dado cuenta Que me he dado cuenta En el gear Pero bueno No importa A ver Gracias Si bueno No parece que no Hay nada aquí ¿Eh? Todo el mundo me quiere Aunque No he pasado más que una noche Un par de noches Aquí tampoco He pasado tanto tiempo Voy a la habitación de Bart También ahora Por si acaso Bart Quiere coger algo De su habitación Que podía ocurrir ¿Vale? Me estoy empezando a orientar Vale Ahí solo se puede entrar Entonces Cuando sales de la sala Entonces tuve suerte Y justamente Entrar en la habitación Cuando debería haberlo hecho Y coger Para cogerle el objeto El látigo ese ¿No? Por lo que parece En fin Vale Está bien Está bien Eso Tuve suerte ahí Entonces pues vi Algunos Ojetillos Que otros De hecho Fue un látigo Para Para Bart Necesito Necesito consejos Sobre lo de Equiparme Al gear ¿Vale? Sobre las Las armas O las cosas esas Voy a intentar En un principio Equilibrarlo Porque no sé si Si tengo que darle Mucha defensa O tal ¿Vale? Pero en principio Voy a intentar Equilibrarlo un poco En cuestión De que tenga Bastante defensa Y alguna cosa especial Como ataque O yo que sé No voy a guardar No creo que haga falta Lo primero El grupo Vale Nos encontraremos Anclados En el esconderijo Tenemos que infiltrarnos Y trazar un plan ¿No? Vale Oh Manejo yo Que guay Y tengo que ir A infiltrarme A A Que no sé Donde está Pero bueno No sé si es En el desierto O en la ciudad De la que vengo No creo que sea La ciudad de la que vengo ¿No? Vale Pues me voy a ir Hacia aquí A ver Aquí hay un árbol Solo O solo puedo ir Por la Vale Solo puedo ir Por la arena Así que Eso hace las cosas Un pelín más fácil De saber Para donde Debo ir No me salen monstruos Tampoco Perfecto Voy a ir Por esta zona Porque es la zona Que no aparece Ninguna ciudad ¿Puedo correr? No Ah vale Puedo salir De los guías No, no, no Pero tengo que buscarlo En el esconderijo ¿No? Se supone O tengo que ir Ahí Frontera Islef Aquí comienza el peligro Vale Supongo que entonces Entra aquí por allí ¿No? Sí Porque por aquí No puedo entrar Voy a ir A la frontera Esa Yo que sé Además El único lugar Me refiero Al único que es Un camino ¿Sabes? En sí mismo Ah No puedo entrar Para allá No tengo que ir Tío ¿En serio Otra vez Me voy a perder? A ver Tú Lo primero Que el grupo Inspeccione La ciudad Y traza Un plan de acción Espera A ver Voy a hablar un poquito A ver Carta de navegación Vale Ah vale Tengo que ir aquí entonces ¿No? Vale Perfecto Pues menos mal Que está eso Bueno ya me extrañaba A mí que tenía que ir A Kislev Perdón A A Que ir a La frontera De Kislev Pero bueno Vale Entonces si no recuerdo mal El mapa Ya sabes que para orientarme Soy un poco Medio Como que regular Pero bueno Gracias al mapa Se me ha marcado Directamente el punto Pues perfecto Vale Eso parece un escondite ¿No? De hecho Esto es un escondite Ah no O sea una cueva Simplemente Yo que se Me acerca por aquí Tengo que venir aquí ¿No? Lo sé Vale Pues entrado Bledakif Capital de A En serio ¿Es un mapa Dentro de un mapa? Vale Una nave Por ahí volando También Y esto parece Grande No Si lo siguiente Tampoco En serio Tío Bueno Esa nave Creo que es la Del Bueno Ahora veremos Esta ciudad Me va a llevar Años Para explorarla Entera Que pro Mola Mola bastante La verdad La navecita Esta Con las alas Tractiles Y eso Mola No sé por qué De vez en cuando Se laguea un poco Se va como a tirones Pero bueno Bastante me cosa Emularlo Como para Quejarme mucho Sinceramente Pero bueno Funciona Y se ve Más o menos Bien Se ha fluido Acordamiento completo Casco Y sus secciones Están Vale La verdad Normal Deteniendo sistemas De propulsión Igual que la otra nave De la que venimos ¿Saben? Ramsus Y Mia El primer ministro Y el general Van De Vau Vardenkau Están aquí Para verle Bienvenido Más desagradable ¿Qué esperabas? Estamos en la superficie Desembarcaremos Vale Pues esta gente No viene De la superficie Obviamente Supongo que vendrá del cielo ¿No? Es el rollito Que se trae Que se trae Esto Vale Pues aquí vienen Estos embajadores Supongo Y lo recibe Sharkan Bueno comandante Acabo de tomar el mando Y menudo De resultados Que está obteniendo Despachaste a esa molestia De Kisilep En unos pocos días Estoy sorprendido Kreden No puedo creer Que fuerais derrotados Por una fuerza tan pequeña No llevo nada de tiempo En este puesto Y ya me estáis dejando En evidencia Lo siento comandante Era más persistente De lo que esperábamos Tenía un gear nuevo Que era muy ágil Y no podía apuntar Contra él directamente Si no No habría habido Ninguna razón Para haber sido derrotados Te jodes Debéis saber Cuando usar ese arma Y contra quien Habéis perdido Por querer solucionar Por medio de la fuerza Habéis usado Los músculos En vez del cerebro De hecho El cerebro Es un músculo Bueno Comandante Vete de aquí Vete a pulir Tu cañón de mierda Vale Comandante Entra a fuerzas de A Mañana es el aniversario De este país Por favor Venid a la ceremonia No estamos Para celebrar Cosas tío Después de la ceremonia Hay un torneo Que es una tradición ¿Qué ocurre Con el incidente En el que informé ¿Qué? Ah ¿Quiere decir Es el mamón Que tiene 500 años Que ha sido Excavado de las ruinas Gracias a la iglesia Las reparaciones Se completarán en breve Pensaba que Podríamos hacer El anuncio En el día De la ceremonia De dedicación Parece que aquí El Ramsú Es el que parte La pana ¿No? Este tipo de juguetes Para bancarón Ahí A mí Háblame Del jaspe De Fátima Ya tenemos La primera mitad Pero no hemos conseguido Que ella nos diga Dónde está La otra mitad Es una chica Con mucha voluntad ¿Dónde te estarás Pasando con ella ¿Verdad? Claro que no Estoy muy encima Estoy muy encima De actos vulgares Como esos Has dicho que esa muchacha Es la santa madre De Lisa ¿Está arriba? Sí En la torre este ¿Es posible que sea Un contenedor? Sí Pero todavía No hay respuesta Parece que Hay una especie De barrera Por los registros De hace 500 años Sabemos que hay uno En las proximidades Seguro que está En perfecto estado Vale Torre este Demasiada información Que en verdad No sabemos Pero a través del juego Si sabemos Pero nuestro personaje No En fin Abran la puerta Comandante Carlin Ramsus está aquí Por favor Comandante Vale Pues ahora vamos a conocer Entonces la hermana De Aquí está La hermana De Bart ¿No? ¿Quién eres? Soy Ramsus Y ella es mía Queremos hacer Unas preguntas Soy Maror Pero en realidad Es Mar Mar Marlet ¿Qué queréis saber? ¿Mi comida es bonita? Los pasteles de Nissan Son los mejores Hace mucho que no los pruebo Marlet Te queríamos preguntar Sobre el tesoro De la familia Fátima Te hablo del jaspe de Fátima Verás Tengo un trozo guardado En un lugar seguro Pero no sé Donde está el otro trozo Tú lo sabes No Ya me cogiste el que tenía Y no me diste nada Por ello Por cierto La próxima vez que vengas Traeme algo de Nissan ¿Vale? Se le come pasteles de Nissan Todos los días Y no creo que los hagan En Ah Ah seguro que tenía Buenos pasteleros Pero estarán muertos Por la guerra Es una pena No sé mucho sobre los pasteles Pero veré si puedo encontrar Alguna para la próxima vez Gracias Ramsus Estaré esperando ¿Hay algo más que necesite? Si hay algo más No hay problema En que te lo traiga Solo quiero volver a Nissan Estaría muy preocupado por mí Lo siento Pero tendrás que esperar Un poco más Tenemos que quedarnos aquí Hasta encontrar La otra mitad Del jaspe de Fátima Vale Pues todo eso ya Más o menos lo sabíamos ¿No? Me sorprende que hablase Que hablase tanto Él puede manejar almueres Como dice Oh Está piándolo con una cámara Que pro HD y todo En la cámara ¿Va todo bien? No puedo evitar Que la conozca Y más cuando hablamos De Ramsus De todas maneras Maror No habla de esto Así que tenemos Por qué preocuparnos Muy bien Digo yo ¿De dónde salen Las filtraciones Sobre el jaspe? ¿De la sigla iglesia? Ridículo Si esto continúa Así mis planes Deberíamos saber Quien filtra La información Lo antes posible Mientras tanto daremos Un suelo de la verdad A nuestra envirada La señorita Maror Podemos encontrar La otra parte Del jaspe de Fátima Tan rápido como podamos Al insuso El comandante Van der Kaun Lo trajinábamos A nuestro antojo Pero esta vez Hegura Ha enviado Su oficial De más alto rango Su país Se ha volcado En esto Completamente No hay nada Que hacer con eso Vale Aquí estamos nosotros Nuestro Peculiar grupito En la Mini Ciudad de Ah Por lo que veo ¿No? Esto va a ser Buf 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 Bueno Bienvenidos a Breakout Estamos despiestas Celebramos el aniversario En nuestro país También hay un torneo De artes marciales Que casualidad Ya hace un forrón De tiempo Desde que vino El último visitante ¿Le tienes hotel? No Será mejor Que consigáis Una habitación Prontos A ver Cabrán ¿Dónde está el hotel? Vale Más o menos Pone el hotel Deciden en el mostrador Que vais de mi parte Seguro que podéis quedarnos Gracias Aquí no hay nada Vamos a intentar Buscar primero Por los callejones O algo así No hay nada Aquí tampoco Y bueno Pues Rábanos Vale Parece que no va a ser Un sitio Donde habría que hablar Mucho con la gente Salvo que pueda Entrar en algún lugar ¿Qué es esto? Bueno Por algún sitio Tengo que empezar ¿No? Vamos a empezar Por aquí Yo que sé Si fuera una puerta Claro Vamos a ir poco a poco Espero no perderme Mucho con las cámaras Esto no tiene que dar más Vara mágica Vara arcana Perro látigo Y chasquido O sea Se Nada Chasquido Me sube Si pero no quiero Ahora mismo Podría comprarlo Pero no No quiero Quiero un poquito Más de Me refiero Quiero guardarme dinero Porque me interesa Más mejorar los gear Que las personas Son más difíciles De manejar Oh Hola Pensaba que había vuelto Mi hijo No Lo siento Mi hijo está luchando Por su país Tardará en regresar Debe ser duro Perdón Está un poco Gaga Vale Diez años esperando Cada vez que alguien Entra en tu casa ¿Si esto es? A ver También entra en tu casa Sin llevar la puerta ¿No? Pero bueno Lo esperas con bien y todo Que maravilla Por ahí puedo pasar A otra zona Voy a entrar primero En esta casa Y ahora iré viendo Más o menos Vale Esto es un deathbound Parece Hola Vale Esto no está escondido Tendré que ir a buscarlo O algo así Tienda de armaduras Vale No hay muchas cosas Está un poco pobre Para ser la capital El de app He salido por otro sitio Del que he entrado Aunque no importa ¿No? Por lo que veo No, no importa De hecho Esto se tiene que comunicar Por aquí A ver Mucha gente ¿Tú eres el hermano Que está escondido? No Está buscando Un niño escondido Mucha gente Vale No sé si tendré que encontrar Yo al niño también Y me darán algo Por encontrarlo Posiblemente La verdad A ver Aquí hay una casa Y aquí hay otra Vamos a ir por esta primero Y esto Es lo que toca ahora Es explorar un poco Aquí hay un gato No me va a dejar subir Las escaleras del gato Eso es A ver como pensaba Ah, puedo saltarlo Y esto No he acordado Nunca me acuerdo Que puedo saltar De aquí hay que aprender Que puedo saltar Esta que es la loca De los gatos ¿O qué? Esto es un niño ¿Qué eres tú, tío? A ver, ropa Tampoco hay ningún cofre Ni nada No podría poner cofre No sé Oh Habla, habla Habla ¿Han encontrado Otro gato? Vale Parece que la loca De los gatos La hija Vale Creo que esto no va a llevar A ningún lado Pero bueno Me queda que escuchar Porque bueno A ocurre una cena Vale A esta niña le encantan Los gatos Vale Me parece muy bien Si encuentro un gato Todo tengo que llevar O algo así Es que me refiero No sé El nivel de secreto De este juego Me inquieta bastante Porque no lo sé ¿Tú qué me das? Ah, vale Tú eres la de los productos normales ¿No? Muy bien A menos hay tiendas de todo No son muy buenas Porque no tienen Una gran variedad de cosas Pero bueno Tienen de todo Cosa que está Muy bien Pues esta parte Ya está explorada Si Se parece Vale Voy a Antes de subir Esa escalera Voy a la otra parte Tengo que explorarlo Todo lo siento Pero Es lo que hay Vale ¿Por qué puedo subir? Pongo una zona Por aquí ¿Qué es esto? Una fonte de agua Ahí no hay nada Y aquí O tengo que ir Al hotel ¿Verdad? Se me olvida Vale Vale, vale Tú que me das Oh, vale Empieza de years Tengo todo al máximo Ah, vale Me lo habrán curado Entonces Genial Tengo el Z500 No sé si es peor o no Si es peor Vuelta luz a 2500 HP Y este es de 3000 Ah, vale Perfecto No Si es peor no, tío Espérate Porque no puedo cambiar De En fin Armadura MS7.5 Supongo que también es peor A ver Armas Perro látigo No Gracias Y bueno Esto es Yo que sé Es que esto me lo tengo que mirar Vale Vale Menos mal que te dice Si es mejor o peor Si Perfecto Y aquí Mientras no me diga Que es peor Voy a ir Voy a ir probando Porque como no tengo ni idea Es el mismo, ¿no? El que tengo Eso es Y armadura Esa sí la tengo que cambiar Vale Pues pues ahora estoy listo Ni nada Vale Pues a ver si encuentro el hotel Y dejamos la siguiente Ey Tú me caes Oye ¿Tú eres el niño que te está escondiendo? ¿En serio? ¿Me vas a cobrar por utilizar una Mierda caja? Todo sea por no dar la vuelta En serio Pero yo que sé Creo que ese es el hotel Por eso no me he metido ahí ¿Vale? Cuando los hay en familia Con familiares Si mueren trabajando Tengo que pagar Combinaciones Eso duele de verdad ¿Qué es esto, tío? ¿Quién eres tú? No tiene buena cara Hola Hola Vale No me interesa Vale, vale, vale No me interesa Tampoco No me interesa Vuestra vida Sinceramente Mario Bueno No sé cuál es el hotel Tío, en serio Creo que es el que no he entrado De hecho por eso no he entrado Dame algo Dame algo de comer Oírse ¿Estás sola? ¿En la casa? Te cuido que te entres ladrones Pero en serio No hay nada En ninguna casa ¿Qué clase de RPG es este, tío? ¿Puedo entrar por la ventana de aquí? ¿Qué es esto? Ok ¿Puedo entrar? Sí Hola Ah, la magia de los altos Por favor, pase Disculpe ¿Ellos quiénes son? Eh, vale Se conocen Tengo que hacer esto Para un televisorio ¿En serio? He estado buscando Sinceramente el lugar Donde lo tienen Lo tienen Fijando con trabajadores Morer está retenida En la Ciudadela El problema es Infiltrarse en el castillo Por más vueltas que le doy Y me quedo en blanco Poco es Al menos ya sabemos Donde está ella Aún no Reseramos las calles En busca de información Nos haremos Lo demás Más tarde Vale Parece que tenía Que hacer esto Para construir la historia O no entiendo Muy bien Es el hotel ¿No? Eso parece Pues voy a dejarlo Por aquí Creo yo Me habría encantado Encontrar Por lo menos Un objetillo O algo Por la ciudad Pero bueno Supongo que aquí También puede salir A entrenar Y eso un poco No sé cómo serán Los enemigos Pero bueno Voy a dejarlo aquí Sí Lo que me queda Por la ciudad Es poquito De esta parte Y además No creo yo que haya nada Porque si no hay nada En todos los demás sitios No creo que haya nada aquí Sinceramente Pero bueno Si me acuerdo Si me acuerdo El siguiente día Pues Esperaré lo que me queda Y si no Pues nada Tengo que grabar En Aquí Muy bien Pues vamos a dejarlo Por aquí Hemos conseguido Derrotar a un Jefe Se supone Ya tenemos Más en un grupo Definido De estos tres personajes Con lo cual Ya puedo entrenar Un poco mejor Sus habilidades Y sus cosas Aunque seguramente Habrá más Porque la mujer Esa del principio Del juego Pues tiene que andar Por algún lado ¿No? Me vuelo Y nada Nivel 20 No sé si es buen nivel O no Para la zona No tengo ni idea Pero por la verdad Estoy saliendo Bastante airoso De la batalla Me quitan bastante Con los guías Pero bueno Muy bien Así que quizá Entrene por esta zona O algo No sé Ya veré Y bueno Denle like Suscríbanse Y nos vemos En la siguiente parte Hasta luego